En el control anterior, en lugar de ser un control, como no hay casi tiempo, lo que os voy a dar son unos ejercicios para que me entreguéis y eso va a ser un 10% de la nota de esta evaluación. ¿Vale? Una más salva, pero bueno, porque no da tiempo a hacer un control antes y tengo que hacer una prueba. Tengo que tener dos notas de esta evaluación. Entonces, 0,10 por esa nota y 0,90 por el final, pues será la nota de esta evaluación. Así. Sí, entra ya un final porque además es que luego una semana después o 10 días tenéis ya el de todo el curso, el que quiera, que tenga alguna evaluación suspensa, que era subir otra y toda esa pesca. Sí, dime. ¿Recibiste mi correo? Sí, lo único. Genial. Tengo que mirar, estate al loro ya por la mañana porque a lo mejor te doy un toque un poco antes, ¿vale? Te llamo antes. Sí, sí, tengo curro a las 10 y media, pero aparte de eso... A las 10 y no, yo sería sobre las 12 menos cuarto por ahí. Ah, vale, sí, pues genial. ¿Vale? Vale, pues ya está. Gracias. Venga. A ver, pues eso es lo que os decía. Que haremos el controlillo ese un poco por tenerlo de todo. Y nos ha cargado esto. Vale. Entonces, lo que yo os decía de esta parte, lo que nos quedaba por ver era problema que os dije... A ver, lo vimos ya, pero yo creo que de una manera más difícil y he visto una forma más fácil, lo que estoy dándole vueltas, más fácil de hacerlo. Vamos. A ver, un momento que lo encuentre. ¿No está por aquí? Un momentillo porque era... Este, sí, este. ¿Vale? Vamos a ver este que ya os digo, lo vimos en su momento, pero he visto una forma que quizás es más lógica y que vale siempre. Pero entonces, prefiero explicarlo de esa forma. Y vale para lo que os digo. Fijaos, en este caso, aunque lo vimos, ya digo, lo repito por el nuevo método, sería la variable de la tarea X y una distribución normal de media, etc. Aquí no hay aproximación, ¿eh? La normal es de media, 8,5 y de desviación típica, 2,5. Vale. Calcular el valor de A para que se cumpla esto. ¿Dónde está aquí todo el problemón que tenemos? El problemón está aquí. ¿Vale? En que yo ese valor no lo tengo en la tabla. En la tabla recordad que no hay valores de Z negativos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, toda la historia, la voy a poner aquí, está en calcular esto. Esta es la movida. ¿Por qué? Porque en la tabla, si miráis, esto solo existe a partir de 0,5 en adelante. ¿Vale? Por debajo de 0,5 no existen valores porque serían de X negativos. Recordad que mi distribución normal de la tabla hace esto. ¿Vale? Aquí está el 0. Y entonces, todo esto encierra todo es un 1 de probabilidad, el área. ¿Vale? Y esto es, aquí hay 0,5 y aquí hay 0,5. ¿Estamos de acuerdo? Está dividido por la mitad por ser simétrico. Entonces, para todos estos valores de Z, para todos estos valores de Z, existe en la tabla, porque estos son valores positivos. Aquí, por ejemplo, está el Z1,2, no sé, me lo invento. El 2,6, 72, todo esto lo podéis buscar. Pero, ¿qué pasa cuando el valor está por aquí, en el menos 1,2, en el menos 2,62? Vimos que estos valores no están tabulados. Había que hacer recordar lo del simétrico y toda esa pesca. ¿Vale? Pues, para la probabilidad pasa igual. ¿Y yo qué es lo que sé? Fijaos, sé que encierra que este valor de aquí, que es el que estoy buscando... Bueno, primero había que tipificarlo, ¿vale? Entonces, me quedaría así. A menos 8,5 partido por 2,5. Vale, esta es la tip... Perdón, esto ya es Z. Para convertirlo y poder buscarlo en la tabla. ¿De acuerdo? ¿Vale? Eso sería. ¿Vale? Aquí está tipificado. ¿Vale? Siguiendo la historia. Entonces, me están pidiendo el valor de A. ¿Vale? Y me dicen que esto es 0,05. Porque tanto en el mundo de la X como en el mundo de la Z, ¿vale? Mi área es igual. ¿Me explico? Lo que no cambia es el área. Cambiará la posición, pero no cambia el área. ¿Me explico lo que quiero decir? Entonces, ¿cómo hago yo para buscar estos valores que yo sé que van a ser negativos? ¿Por qué sé que es negativo? Porque el 0,05 de probabilidad, si hasta aquí está el 0,05, el 0,05 será algo por aquí. Esto será el 0,05. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo veis? Por eso sé que va a ser un valor de Z negativo. Porque está a la izquierda. Si me dijesen el 0,6, pues no habría problema. Porque el 0,6 está a la derecha, lo busco en la tabla y se acabó. Pero la tabla solo llega a partir de aquí. Todos los valores que están por aquí no los tiene. Ni de probabilidad, ni de Z. ¿Me acuerdas hasta ahí? ¿Está claro eso? Entonces, ¿cómo vamos a calcular esto de aquí? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Fijaos. Yo voy a coger... ¿Sabéis más o menos dónde está la dificultad? ¿Lo tenéis o no? Lo repito. O sea, es decir, fijaos, repaso. Esto es importante, si no, lo vais a pillar. Yo parto de una estadística X. Donde lo que tengo es distribución normal y una media. Que me dicen que es 8,5. ¿Vale? Con una deviación típica de 2,5. ¿Vale? Y me dicen que calcule esto. Que estará por aquí. ¿Vale? Pero esto no existe. Esto habría que hacerla integral. Y entonces me dan una tabla. ¿Vale? En la tabla tengo valores tabulados. ¿De qué? De esto, fijaos. Una distribución donde... La media caerá en el medio. Valga la redundancia. Entonces será... Hemos dicho media de 0. Porque si yo la tipifico, si yo hago 8,5 menos 8,5 me da 0. ¿De acuerdo? Y este valor de aquí, que será el de X, lo que sea, estará por aquí. Y será un Z negativo. Porque será este. ¿De acuerdo? Al ser un Z negativo, no está en esta tabla. Porque la tabla solo está en los valores de la derecha. Los valores positivos. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, aquí lo que estoy buscando no es X. Aquí estoy buscando Z. Y no A. Sino A menos 8,5 partido por 2,5. Esto es lo que yo estoy buscando. ¿Vale? Porque esta es la tipificación. ¿De acuerdo? Está ahí. ¿Vale? Me están pidiendo esto. Ahora, ¿cómo calculamos esto si no tengo el valor? ¿Vale? Voy a llamar a todo esto de aquí, por no ser un número tan grande, lo voy a llamar B. ¿De acuerdo? A lo que salga ahí, lo voy a llamar B. ¿Qué será esto de aquí? ¿Vale? Es decir, yo estoy buscando tipificado esto. Estoy buscando esto. Esto es lo que yo busco. ¿Vale? Como esto no está, lo que hago es lo siguiente. Fijaos, voy a aplicar un suceso y su contrario. Esto más esto me da 1. ¿Vale? Eso me da 1. Ah, no, perdón. Gracias. Eso. Gracias. Ahí está. ¿Vale? Esto es mayor que 1 porque es, no con el igual es, lo que esté por debajo. Es decir, lo que esté por aquí más lo que esté por aquí, todo eso me tiene que dar 1. Como siempre, es una probabilidad. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Está claro hasta ahí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Fijaos, lo que voy a hacer es lo siguiente. Despejo. Este aquí. Y yo sé, ojo, yo sé que estoy buscando un valor de B negativo. ¿Por qué? Porque la probabilidad es 0,05. Cualquier probabilidad de Z menor de 0,5 es negativa porque está a la izquierda. O sea, yo sé, por esto de aquí, esto me dice que el valor de Z es negativo. Por ser menor de 0,5. ¿Vale? El 0,5 de probabilidad estaría aquí. Todo lo que sea menor de 0,5 está a la izquierda. Y todos los valores que están a la izquierda son negativos. Así que yo busco un Z negativo. ¿Vale? Para mí, esto de aquí, esto tiene que ser negativo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Fijaos, despejo de aquí. Mirad. Hago así y me queda esto. Yo sé que esto es 0,05 porque me lo están diciendo. ¿Vale? Me lo dice el enunciado. Es decir, yo llego a este punto. Perdón. 0,95. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí los pasos que he seguido? La suma es 1, lo paso a la izquierda. ¿Vale? Está claro hasta aquí. Todo el mundo. ¿Qué pasa ahora? Fijaos. Lo que sucede es lo siguiente. Como os he dicho, el 0,05 es un valor que está a la izquierda. Por tanto, es negativo. Es decir, a mí me interesa que este B sea negativo. Fijaos. Lo que yo tengo aquí es esto. Esto es P de Z mayor de B. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Cómo convierto esto en un valor de B negativo? ¿Cómo podría hacerlo? Pues porque son iguales. ¿Veis que esto de aquí es igual que esto? Si estuviese bien hecha la distribución. Es decir, yo sé que P de Z mayor que B, este trozo, por ser simétrico, es lo mismo que este trozo de aquí. ¿Es lo mismo? ¿No? Porque son simétricos. Entonces, ¿qué es lo que haríamos aquí? Pues fijaos. Lo que hago es lo siguiente. Cojo este y digo, esto es lo mismo que esto. Bueno, así. Perdón. ¿Veis el cambio que he hecho ahí? Y ya he conseguido mi B negativa. Ya la tengo, la B negativa. ¿Está claro hasta ahí? ¿Lo veis? En casa, imagino que me preguntas. Vale. Esto ya lo puedo resolver en la tabla. Ya he saltado. O sea, hasta aquí la dificultad de que esto no estuviese en la tabla, ya no la tengo. Porque esto sí que está en la tabla. Ahora lo buscaremos y el 0.95 sí se puede buscar. O sea, es decir, yo he pasado de esto, que no está en la tabla, he pasado a esto. Bueno, vamos a llamarlo así. Que sí que está en la tabla. ¿Vale? Por tanto, ya le he movido a la tabla y busco el 0.95. Busco aquí el 0.95. Vale. Fijaos, el 0.95 no está. Está en estos dos valores. El 1.64 y el 1.65, ¿vale? Está este y este. ¿Veis que este está por debajo del 0.95 y este por encima? Este es el 1.64 y este es el 1.65. Pues hacemos la media. ¿Vale? Es decir, yo aquí lo que tendría... Se me ha pirado. A ver. Yo aquí lo que tendría sería la media. Espera que lo ponga. No. Vale, hombre, ya se me ha pirado. Espera que se me ha ido. Aquí. Aquí. Vale, yo lo que tendría el 0.95 no lo tengo, pero tengo el valor de 1.64 más 1.65. Que es el 0.94 tal y el 0.95, 0.5. Pues a esto le hago la media. Y sale 1.645. ¿Vale? Pues yo sé esto ya. Yo lo que sé es, fijaos, que a este valor de aquí, a ese valor de ahí, le corresponde esto. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Está claro eso? Y la B, no olvidéis que la B para mí era esto. Por tanto, por tanto, aquí puedo despejar. Menos. ¿Vale? Y de aquí ya despejo. Ahí está. ¿Vale? ¿Vale? Un poquito de altura de A. Sí. Esto sería... Ah, perdón, está en menos. Ahí. Ahí. Donde A sería... Y esto nos queda 4, 3, 8. Este es el valor de X por debajo del cual está el 0,05 o el 5% de probabilidad. ¿Vale? Ahora lo repaso. Pero sería eso. Todo porque esto no está en la tabla. Porque está en la zona negativa. ¿De acuerdo? Esa es la historia. Que eso está en la zona negativa. Entonces, ¿estáis copiando? Voy a ver el otro. ¿No? ¿No? Aquí había otro. ¿Alguna duda con esto? ¿Vale? Más o menos claro el asunto. ¿Dudas? Preguntadme las dudas. Si no, chungo, ¿eh? Os vais a perder. Y tenéis que ir haciendo ya los problemas porque si no... Aquí hay poca teoría y hay muchos problemas. Es al revés de geometría. Que hay mucha teoría. Aquí no hay mucha teoría. La teoría es la que hemos visto. Y entender lo que estamos haciendo. ¿Vale? Bueno, vamos a hacer este de aquí. Que este también es de vuestro cuadernillo. Dice, ¿El peso de las crias recién nacidas de una especie de primate sigue una distribución normal de media? ¿Sabemos esto? ¿Sabemos esto? Fijaos, aquí me dan peculiares. Y me dicen, apartado, a calcular la desviación típica. Aquí, fijaos que la historia es que no me están dando la desviación típica, que es lo que habitualmente me dan. O sea, el problema lógico es que doy la media y la desviación típica. Venga, cálculame esta probabilidad. Aquí no. Aquí es una me lo dan. ¿Vale? Manu. Dime. ¿Podría subir el cuadernillo de estadística? ¿Este no está? Sí. Sí que lo había subido. Vale. Sí, sí, nada. Lo subo. De hecho, creo que voy a subir ya uno que está todo por bloques y así ya tenéis ahí. Como va a ser todo al final de todo, así ya tenéis todo ahí metido. ¿Vale? Ya tenéis el completo en vez de ir sacándolo. Eso sí, está por bloques. Está una parte de... Están separados. Simetría, no sé qué, no sé qué, pero están todos los bloques. ¿Vale? Y así ya lo tenéis. Vale, vamos. Fijaos lo que os decía. Aquí en este caso la peculiaridad es que a mí... Ay, perdón. ¿Qué se va? En este caso la peculiaridad es que a mí no me están dando la desviación típica. ¿Vale? ¿De acuerdo? Si no, funcionaría normal. Entonces, para que lo calculen me están dando esto. Fijaos, yo sí que sé que siempre que tipifique lo que tengo es el valor que tú quieras. Bueno, esto lo hemos llamado X menos la media entre la desviación típica. Y eso sería igual a esto. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que ponen aquí? Aquí lo tenéis. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Está ahí? O sea, es lo mismo que tenemos ahí. ¿Está? ¿Sí? O sea, esto lo podríamos poner así. Z mayor de Z mayor de mayor de mayor de mayor de Z Eso. Fijaos que lo único que cambio es esto. Y entonces ya cambio lo de al lado. Claro, si cambio eso aquí ya estoy tipificando. Perdón, y la media la sé. Esperad, que la media la tengo. Sería un momentito que me he saltado aquí. Esto sería 3, 6, 9, 3. Que lo tengo aquí. ¿Vale? O sea, voy a hacer la resta. Sería 3, 6, 9, 3 menos 3, 3, 5 Esto me daría 340. Es decir, me queda esto, ¿eh? Tipificado. Siempre cuida con la variable con la que estáis trabajando. ¿Vale? O sea, esto siempre, ¿veis? Aquí trabajo con Z tiene que estar aquí tipificado. Trabajo con X el valor directamente. ¿Vale? Y ahora va a pasar igual que antes. Esto no está en la tabla. Porque siempre que el número de aquí sea menor de 0,5 hay que hacer lo que voy a hacer ahora. ¿Vale? Siempre que el número que tenga sea menor de 0,5. ¿Vale? Y quedarme con el negativo. O sea, es decir, yo voy a coger y diré Ahí va. La probabilidad de Z mayor de 340 más la de Z menor igual de 340 esto me va a dar 0 perdón, esto me va a dar 1. Perdón, esto me da 1. ¿Vale? Eso es lo que estamos utilizando aquí todo el rato. ¿Vale? ¿Está? ¿Claro está ahí? Esto me dicen que es 0,2, ¿no? Sí, 0,2. ¿Vale? ¿Lo veis? 0,2. ¿Está claro hasta ahí? Todo esto lo hago, ya digo, porque esto no está en la tabla. Si esto fuese 0,6 haría mis movidas como siempre. Pero como no está en la tabla tengo que hacer esto. ¿Vale? Pues me queda esto. Y de aquí despejo. Es decir, me queda esto. Eso es lo que me queda. ¿Vale? Fijaos que esto es menor que... Perfecto. Esto es positivo. Y aquí tengo el 0,8 que es un valor que sí puedo buscar en la tabla perfectamente. ¿Por qué mayor de 0,5? Todos los valores en la tabla, ya sabéis, lo repito, en la tabla están los valores mayores de 0,5. ¿Vale? Ahí es donde están. ¿De acuerdo? No, no, no. Todas las tablas del mundo de la distribución normal. Cualquiera. Siempre. O sea, la que te pongan... De hecho, esta está sacada a vuestro examen, pero lo que te pongan en cualquier lado y en el examen de valor especial sigue esto siempre. Siempre es probabilidades mayores de 0,5. Valores de Z positivos. Si no tienes eso, tienes que andar cambiando. Siempre. Dime. Si no es un 0,8 concreto, cogemos la media de 2. Uno por debajo y otro por encima. Por ejemplo, si nos vamos aquí, en este caso, cogemos esto. A ver, espera, que es un poquito más pequeño. Vale. Vamos aquí al 0,8 que lo miramos en el medio. A ver, 0,8 o 7,9 ¿Ves aquí? 7,9,9,5 0,8,23 serían entre estos dos valores. Entre este y este. Estos dos. O bueno, lo voy a poner subrayado mejor que este y este. ¿Vale? Que se corresponden en los extremos con esto. Es decir, sería el 0,84 y el 0,85. ¿De acuerdo? ¿Lo veis? Yo estoy buscando en medio el 0,8 que no existe. Pues cojo uno por debajo y uno por arriba y le hago la media. Siempre va a ser esto, siempre vais a tener uno por debajo y al lado uno por arriba. No va a pasar que ya coger este y este de aquí. Siempre son dos valores consecutivos. ¿Vale? Entonces, si yo hago la media de 0,84 más 0,85 y lo divido entre dos, me queda 0,84,5. ¿Vale? Aquí estamos. Espera, que encuentre yo ahora en el que estaba. Creo que era este. No. Vale, hombre. Ya se me ha tirado. O sea, sería la media de los dos. ¿Vale? ¿Dónde el mío me lo he puesto? No, está más para adelante. Espera, pues como voy haciendo a continuación del problema, se me ha tirado aquí. Aquí, aquí. Vamos a ver. No lo veo ahora. Aquí. ¿Vale? Ya digo, 0,8 no está. Pues cojo la media de los dos. ¿Vale? Y entonces lo que me queda es, ojo, aquí ya me quedaría 340 entre la desviación típica igual a 0,845. O lo que es lo mismo. La desviación típica es 340 entre 0,845. 340 entre 0,845 me da 402,36. A ver si está aquí bien. Sí, 402,37 cuando 2,36. ¿Vale? ¿De acuerdo? Todo esto, ya digo, no son historias del problema, son historias de que no están los valores en la tabla y hay que andar haciendo cambios para conseguirlo. ¿Vale? Esa es la historia. Entonces, ya digo, aquí todo esto viene porque este valor no está en la tabla. Si a mí, imaginaos, en un problema me dicen, cogen esto, ya está puesto muy a propósito, ya lo van a poner muy a propósito, así, pero si a mí esto me dijesen, imagínate, mayor, yo que sé, vamos a coger el raspado, 0,51 no hay ningún inconveniente. Lo único que tendría de inconveniente que sería cuando tipificase, aquí era, hemos dicho, 340 entre la desviación, cuando hiciese la tipificación, la única historia es que esto es mayor, ¿qué? Pues lo haría como 1 menos y ya está y podía buscar en la tabla. ¿De acuerdo? Esa sería la historia. Pero el problema está en que este valor que me dan aquí, que es este de aquí, no está en la tabla y entonces hay que hacer este cambio, ¿vale? Que siempre es la probabilidad total. mayor que eso, menor que eso, 1 y de ahí ya despejo. ¿Vale? Lo que conozco. ¿De acuerdo? Vale. Vamos a ver aquí el B que también es de estos. ¿Puedes volver un segundo, por favor? Sí, 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 perdona. Ahí está. Aquí es 402,36. ¿Vale? Ya, gracias. Nada. ¿Vale? Y ahora el B que es igual que el que hemos hecho antes. Dice, calcula el valor de X tal que otra vez. Estamos en lo mismo de antes. Menor, positivo, pero que sea menor de 0,2. ¿Vale? Pues entonces aquí, fijaos, lo primero, voy a ir más despacio. Vamos. Y paradme, si no lo entendéis, por favor. Sería lo que me están pidiendo es tu media, hemos dicho 3, 3, 5, 3. Una desviación típica que acabo de calcular de 300, ¿cuánto hemos dicho? 402,36. Vale. Vaya, hombre. Desviación de 402,36. Vale. Y me dicen que quiero saber dónde está el 0,2. Fijaos que el 0,2 está por aquí. Porque aquí está el 0,5. O sea, hasta todo esto de aquí, todo esto negrito que estoy poniendo es el 0,5. Pues el 0,2, supongamos, será algo de por aquí. Entonces, me están diciendo que calcule este valor. Este. ¿Estamos de acuerdo? No sé calcularlo aquí, tengo que tipificarlo y pasarlo de X a Z. Donde la media siempre cae en el 0. ¿Por qué? Porque al tipificar, recordad, la tipificación es el valor menos la media partido por la deviación típica. ¿Vale? Si yo aquí pongo esta media, me va a quedar 0. Por eso aquí la cae la media. O sea, esta media estaría aquí. ¿Vale? Y a este valor le corresponderá algún valor de Z por aquí. Negativo, eso sí. ¿De acuerdo? Es decir, yo lo primero que hago es tipificar esto. Es decir, P de Z menor que X sub 0 menos. Así. ¿Vale? Tipificarlo. Y estoy buscando esto de aquí. Que lo voy a llamar por facilitar la cosa lo voy a llamar B. ¿Vale? Para no andar ahí con tanta historia. Y todo esto me dicen que da 0,2 porque el área no varía. De hecho, la tipificación su objetivo es mantener el área constante. ¿Vale? La probabilidad de esto tiene que ser igual a la probabilidad de esto. Tienen que ser iguales. Ese es el objetivo de tipificar. ¿De acuerdo? Que cuando cambie no cambie la probabilidad porque si no estoy haciendo pues eso, una chapuza monumental. Entonces, si yo cojo esto pasa exactamente igual que el que hemos hecho antes. Es el mismo. Fijaos. Si cojo esto de aquí esto está guay porque es positivo, menor, pero esto de aquí no está en la tabla. ¿Vale? Pues, ¿qué es lo que digo? Menor que B mayor o igual que B tiene que dar 1. Esta es la ecuación que vamos a aplicar aquí. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y sé que esto es 0,2. ¿Por qué? Porque me lo están diciendo aquí. O sea, es decir, yo pondría 0,2 más Z mayor o igual que B es igual a 1. ¿Vale? Pues esto es Z mayor o igual que B es igual a 1 menos 0,2. Esto es lo que tendría. Esto es B. ¿Vale? ¿De acuerdo? Está ahí. Y esto, ¿qué he conseguido? En este paso he conseguido que esto ya está en la tabla. Guay. Esto lo tengo en la tabla. ¿Sí? ¿Dónde está el problema? Básicamente en que aquí tengo esto. Mayor. O sea, tengo aquí la B y yo no quiero este. Yo no quiero ese. Yo lo que quiero es este de aquí. ¿Por qué? Porque sé que el 0,2 estaba aquí. Es decir, quiero que esta B sea negativa. Y entonces, lo que aplico ahora es esto. Que esto es lo mismo que esto. ¿Vale? que es 0,8. Es decir, aquí no se ve bien, pero bueno, sería lo que está por aquí y lo que está por aquí es igual. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vale? Esas dos áreas, esta área de aquí y esta de aquí son la misma. El mayor que un número y el menor que ese número negativo son iguales por la simetría. y ya tengo y ya tengo el este negativo. Es decir, ya sé esto. ¿Vale? ¿Lo veis? Es decir, ya tengo este negativo. Ya he hecho todas las jugadas que tenía que hacer. Con lo cual, vengo para acá. y ya lo tendría. Fijaos, la B, recordad que para mí la B es esto. Lo que quiero calcular menos la media. Un momentito. 3, 3 partido de esto recordad que es la B. ¿Vale? Y el 0,8 podéis poner calculado apartado A. Lo hemos calculado en el apartado A. ¿Vale? Hemos mirado que era, estaba entre 2, entre el 0,84 creo y el 0,85. ¿Vale? Por tanto, era 0,845. ¿De acuerdo? Ahí, pero lo ponéis. Calcular el apartado no tienes que calcularlo otra vez. Entonces, lo que me queda es que menos B menos esto de aquí tiene que ser igual a esto de aquí. Y aquí ya operamos como he hecho antes. ¿Vale? Voy a ponerlo así que yo creo que a lo mejor os resulta menos complicado. El menos lo pongo abajo para que no os dé problemas. Con lo cual X menos 3,3 5,3 es igual a 0,845 por 402,36 3,3,3,9,9,9 menos. Pues a despejar. Vale. Y esto nos queda 3,013,0058 Ese es el valor que estoy buscando. Es decir, por debajo de este valor en la distribución original habrá un 20% de probabilidad. ¿Vale? Espera, voy a ver si el cálculo está bien hecho. Ahora lo pongo otra vez un momentito. Voy a comprobar si se me haya ido ahí la pinza en algo. Este no está. Sí. 30. Ahí está. Más o menos. 30,13 30,13 Aquí el 0,058 bueno, se puede quitar y no pasa nada. 30,13 Está entendido el asunto. Estas son las peculiaridades que han pedido. Esto está sacado de vuestro cuadernillo y es lo que han pedido. En este caso las dos cosas la desviación típica y el valor de x sub 0 cuando no está en la tabla la probabilidad que te piden y es el cambio que hay que hacer. Siempre ya digo jugando con la probabilidad de menor de ese valor probabilidad mayor de ese valor igual a 1 y con eso ya lo movemos. Y luego buscas el valor negativo pues entonces ya sabes que lo que tienes que hacer es el mismo darle la vuelta. Lo puedes poner negativo. A ver si alguien lo pone directamente tampoco pasa nada pero bueno siempre hay que saber esto que esto es siempre igual a esto. Siempre. ¿Vale? No sé si dudas Dejo ahí una duda Estamos en nuestro asunto ¿Entiendes? Bueno me alegro o no ¿Vale? Venga ¿Cómo vamos el time? ¿Vale? Seguro que había alguno Creo que más o menos estaban todos vistos O sea recordad un poco de aquí de esta parte de estadística recordad que lo que tenéis es la binomial ¿Vale? que la preguntan como tal la preguntan como tal y siempre la preguntan un poco hemos visto que lo que te dicen es utilizando esto ¿Sabes? Lo de mayor que A más menor igual que A Bueno el menor igual puede estar aquí o aquí Es uno O sea eso o esto dependiendo de como te lo digan ellos Lo que no puede estar es en los dos O sea puede ser esta o puede ser esta dependiendo si te dice al menos o un valor mayor que dependiendo de eso estaremos en un caso o en otro pero utilizar esto para no calcularte en lugar de calcularte ocho binomiales te calculas dos y haces la resta ¿Vale? Luego hemos visto también que nos daban los normales que eran este tipo de cosas ¿Vale? 40, ta, ta que también la probabilidad que no hay ningún problema porque lo buscas en la tabla y solo hay que andar moviendo de un lado a otro ¿Vale? No tiene más más misterio O sea llegamos dentro de la normal ¿Vale? Pues aquí buscar valores pero que están en la tabla ¿Vale? Son probabilidades mayores de 0,5 o zetas positivos ¿Vale? Esos están en la tabla y se acabó Y luego lo que estamos viendo ahora son cuando la probabilidad es menor de 0,5 y la zeta entonces es negativa ¿Vale? Y es cuando hay que hacer toda esta historia también de mayor que menor que y luego buscar el valor negativo ¿Vale? Y además hay que hacerlo de la tipificación Y luego hemos visto la aproximación también de una binomial a una normal ¿Vale? Donde hay que tener en cuenta el teorema de Laplace que eran las condiciones que debía cumplir ¿Vale? Perdón, no estoy mayor de 5 Las condiciones de Laplace ¿Vale? Luego había que hacer las aproximaciones de Yates ¿Vale? Y ya convertíamos esto en una normal ¿De acuerdo? Y lo cuarto que vamos a ver ¡Ojo! Esto que vamos a ver no está en vuestro cuadernillo porque de momento no lo han pedido no quiere decir que yo no lo pueda pedir porque tenéis el cuadernillo también de ciencias o sea, de humanidades lo voy a subir los dos pero lo vamos a ver porque podría ser que te lo pidiesen ¿Vale? Que es como calcular intervalos ¿De acuerdo? Hoy no, vamos a empezar mañana mejor pero sería el siguiente o sea, el último punto que nos quedará de esto para finiquitar ya este bloque de estadística y probabilidad es ver cómo calcular intervalos no que me des el intervalo y yo te diga la probabilidad al revés te digo oye, quiero una probabilidad de tanto dime qué intervalo cojo entonces va a ser al contrario ahí sí que van a ser aplicar formulitas si no no tiene más historia ¿Vale? Tenéis además de esto si os recomiendo recordad que el día que falte dejé un pdf con problemas que son bastante ajustados a lo que os piden de aproximaciones ahí hay un montón de aproximaciones que podéis hacer y están están resueltos hay uno que ya me lo dijo Pedro que me parece que era el 6 donde la n no estaba bien que lo comentamos en clase pero vamos están por lo demás son bastante ajustados a lo que os piden a vosotros ¿Vale? venga pues vamos a ver hacemos uno de lo que nos queda y mañana ya vemos lo de los intervalos de mañana y pasado para empezar mira, veis por ejemplo ah, bueno este es el que hemos hecho ahora ¿no? sí este es el que os decía eso es algo que están pidiendo bastante parece ah, había uno sí, sí, sí un momentito un momento que hay uno que sí me interesa que mezcla un poco de probabilidad un momentito que lo comparto un momentito por bloques este sí me interesa verlo el último ha sido un poquito peculiar vale está en la parte de estadística y probabilidad a ver este ahora lo pongo un momentito lo cojo o lo comparto espera que lo voy a descargar y está en la página 501 vale un momentito que lo corto y lo pego ahí para que veáis también esto lo puse una vez pero bueno ahí dice que nos ponemos a veces que estaba me faltaba el enunciado que es lo que no tenía aquí fuera 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 ahora lo esto es para buscar donde la ventana más grande fuera un momentillo que estoy a ver si consigo a ver joder donde está aquí el zoom 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 bueno voy a intentar llevármelo así a ver si se ve algo vamos a ver esta es una mezcla también de probabilidad es este de aquí justo que está desarrollado pero me faltaba el enunciado vale vaya hambre copia no me dejo no me dejo a ver si lo hago más grande ampliación vale control y vale vamos a ver vale vale vamos a ver si me deja y si no comparto este entero y ya está voy a intentar cortarlo otra vez a lo mejor incriben un pdf vale un momentín si estoy en ello vamos a ver ahí estamos un momento que estoy con ello vale vamos a guardarlo en documentos vale 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 creo que ya está vamos a importarlo vale vale ha girado ahora chico nada comparto la página y se acabó vale vamos a ver voy a compartir otra página y se acabó porque esto es un cachondeo que que más si os conecta no vale comparto la es nada que se ve mal lo voy a compartir aquí y se acabó ya acabamos antes y ya está vale ahí está vale y lo tenéis esperad a ver si la voy aquí un poquito más grande voy a ir a donde estamos aquí aquí no espera lo hago más grande y ya está vale dice ahí más o menos o lo leo yo si no un poco dice sabiendo que el peso de los estudiantes varones de segundo de bachillerato se puede aproximar por una variable aleatoria con distribución normal solo hay que luego ya la resolución la tengo bien dice de media 74 kilos y de variación típica 6 kilos vale dice determinar el porcentaje de estudiantes varones cuyo peso está comprendido entre 68 y 80 kilos eso es lo que hemos hecho hasta ahora vale lo que estábamos haciendo ahora lo veremos esto sí que lo tengo en grande no os preocupéis luego estimar cuántos de los 1500 varones se han presentado a las pruebas de BAUC una universidad a tal pesan más de 80 kilos vale entonces eso lo vamos a hacer también ¿dónde viene la historia? en el C este es el peculiar que dice si se sabe que uno de estos estudiantes pesa más de 76 kilos ¿cuál es la probabilidad? fijaos si se sabe es decir me están dando una probabilidad condicionada ¿de acuerdo? esa es la historia esa es la interesante entonces fijaos el primero que me dice cojo aquí los datos mira cojo un momento aquí los datos y lo hacemos con este de aquí es el primero de estos creo que estaba por aquí vale ese es este vale eso lo que me está diciendo es que tengo una población una distribución normal perdón que tiene lo copio aquí ahora lo pongo en casa tiene de media 74 kilos y de desviación 6 en el apartado me piden que calcule la probabilidad de que el valor esté comprendido entre 68 y 80 ¿vale? pongo el igual porque esta es normal me da lo mismo y el último o sea este aquí son 15.000 ¿vale? no, perdón 1500 estudiantes si que sea mayor dime ¿estás escribiendo? ¿cómo? ¿perdón? ¿estás escribiendo? sí, sí, ahora mismo espera es que lo estoy copiando ahora mismo lo pongo sí, sí, sí estoy pasando los datos ahora os proyecto en casa os comparto en casa la pizarra vale y el B es sabiendo un momentito sabiendo que pesa más de 76 kilos me piden la probabilidad de probabilidad de que pese más de 80 kilos os lo pongo vamos a ver un momentito he hecho ahí un resumencillo porque no me deja copiar el enunciado voy a andar perdiendo el tiempo en eso os lo comparto vale resumido o sea, es decir me dice que la normal es esta en el apartado me pide esto esto es lo de toda la vida vale lo tenéis aquí la tipificación vale hago la tipificación me sale un valor de 1 o sea, lo que me están pidiendo es esto entre menos 1 y 1 ¿qué es lo que voy a hacer? menor de 1 menor de menos 1 vale es lo que estamos haciendo aquí vale el menor de menos 1 este no lo puedo calcular pues lo que hago es como hacíamos antes calcularme esto que es 1 menos ese valor que es esto de aquí voy rápido porque es lo de estos días esto es esto vale y ya lo tendríamos hecho eso es lo normal yo me refiero al último el último me dice fijaos probabilidad de sabiendo que pesa más de 76 kilos que pese más de 86 entonces esto lo que estarás explicando es la probabilidad de aquí la normal la normal me refiero a la que vimos en su momento la condicionada vale de acuerdo lo único que fijaos cuando arriba pongo la intersección de esto vale fijaos mayor de 76 mayor de 86 eso es esto vale la intersección de los dos ¿dónde se cortan los dos? ahí estamos la cual decir esto la intersección de estos dos valores es este ¿por qué? porque si yo lo represento el mayor de 76 y el mayor de 86 ¿dónde coinciden los dos? porque es la intersección por encima del 86 por eso aquí me queda 86 directamente porque la intersección de estos dos es el 86 o si queréis verlo de otra manera si esto es 86 y esto es 76 ¿dónde coinciden los dos? no, perdón estoy poniendo sí no, aquí no se puede ver porque está por encima no ahí no no, aquí no hay que verlo aquí eso es ¿vale? mayor de 76 mayor de 86 coinciden los dos a partir del 86 eso es lo que ponemos ahí y luego lo demás ya es hacerlo como hemos hecho los valores normales tipificando y toda esa pesca ¿me explico? pero esto es lo que tienes que dar cuenta ¿cómo paso? me están preguntando aquí es una condicionada aplicado a la distribución normal es lo que están haciendo y la única historia es esta intersección ¿cómo la hago? la representas y donde coinciden los dos es con lo que te queda ¿estamos de acuerdo? ¿se entiende eso? ¿vale? si por ejemplo a mí me hubiesen puesto imaginaos que a mí lo que me ponen es esto imaginaos x mayor igual que 86 y sabiendo que x es menor que 76 pues entonces yo diría bueno no tienen que ser a ver no perdón menor este menor espera es que si no tiene sentido imaginaos que me lo hubiesen dado así este menor y este mayor pues sería menor de 86 mayor de 76 la intersección ¿a qué sería igual? al intervalo que está entre 76 y 86 ¿me explico lo que quiero decir? ¿está claro eso? o sea es hacer la intersección representándola gráficamente ¿vale? esto lo han puesto una vez pero bueno quiero decir te lo pueden poner es así entonces simplemente que es al ver la intersección representando y viendo qué parte tienen en común ya está solo es eso y no tiene esto ya digo hemos visto todos los problemas de vuestro cuadernillo con las peculiaridades que hay no tiene más aquí ¿vale? luego hoy sí subiré ya sin falta luego el ya digo voy a subir el cuadernillo entero el de ciencias así tenéis todo ahí o veis al bloque de estadística y tenéis todos estos problemas ¿vale? que están sacados de ahí con esto finiquitaríamos la parte de la distribución normal esta ahora ya os digo mañana y pasado vamos a ver cómo hacerlo de los intervalos que están en ciencias sociales y que a ellos siempre se lo preguntan ¿de cara a qué? si quieren cambiar y nos preguntan eso pues bueno tengamos esa parte también amarrada ¿vale? y luego ya empezaremos la semana que viene con análisis venga pues nos vemos mañana vamos a ver